Quisiera preguntar, está aquí Gladys Yankee, ¿estás? Gladys, sí, Gladys, ¿me escuchas, Gladys? Sí, sí, presente, profesor, buenas tardes, sí, presente. Hola Gladys, te cuento que Pascuala, quien va a exponer, en realidad ahorita está un poco mal, entonces no va a participar Gladys, entonces, como tú también has leído la lectura, te voy a pedir ahí tu opinión, entonces, ¿ok? Contigo iniciamos, Gladys, ¿ok? Luego, está Carlos, Carlitos, ¿estás ahí Carlos Bernal? Recién seguro va a ingresar Carlos, está Hermila, Hermila Yolanda, Hermila, bueno, tampoco me parece que están... Sí, profesor, buenas tardes, sí, profesor, buenas tardes, Yolanda, estoy acá. Hola Yolanda, bueno, va a entrar este seguro Carlos ya, para exponer también sobre la lectura, y luego tú comentas, Hermila, ¿ok? En caso Carlos no entre, que no creo, porque Carlos en realidad tenía que ingresar, tú haces el comentario general sobre esta lectura, ¿ok, Hermila? Yolanda, ¿ok? Alexander, ok, Alexander, ¿estás ahí? Alexander Guamán, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor, buenas tardes, colegas. Hola, ¿qué tal? Luego tú ingresas con la breve, digamos, explicación de tu lectura, Alexander, y Ruth Triveños va a comentar. Ruth, ¿estás ahí? Ok. Sí, Ruth también está ahí en el equipo, bueno. Ruth. Y luego, este, cerramos con Marcela Karina Távara. Marcela Karina, tú presentas también, socializas. Soy profesor. Ok, y Rubén Darío, tú Rubén Darío, haces, este, el comentario a la lectura. Al finalizar, al finalizar, este, Denis Frank y Janet Rodríguez, ¿están ahí, Denis? Denis. De repente no llegó, Janet Rodríguez. Bueno, seguro ya se van a integrar los... Profesor, buenas, buenas, este, buenas tardes. Hola, Carlos. No puedo ingresar por mi laptop, pero estoy ingresando por mi teléfono. Ya, no hay problema, igual tú comentas, ¿verdad? Sí, yo, no, yo expongo. ¿Le mandé una diapositiva? Ya, está bien, no hay problema, yo lo veo, lo veo, lo veo. Por favor. Muy bien, colegas, iniciamos una nueva semana de trabajo. Esperamos que se encuentren todos ustedes muy bien. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestra sesión. A ver, Carlos, lo veo acá, tu informe. A ver, un momentito, voy a ubicarlo también. Ahí dice informe mundial, ¿no? Sí. Muy bien. A ver, bueno, vamos a iniciar esta sesión. Perdón, voy a primero a... A ver, muy bien, aquí está, esta es la presentación. A ver, vamos. Muy bien, vamos a comenzar con un breve comentario. Les comento sobre la formación de buenos educadores de adultos, de la idea al marco jurídico. Esa es, digamos, una de las presentaciones que nos iba a hacer Pascuala. Pascuala, en este momento, está un poquito indispuesta. Este, está un poquito mal. Pero tenemos a Gladys. Gladys, quien nos va a hacer un comentario acerca de esta lectura, ¿no? De el buen educador de adultos. A ver, vamos, Gladys. No sé si puedes, por favor, prender tu cámara. Sí, por favor. Sí, ya. Ok, Gladys, un poco para que tú nos pongas en... Ok, Gladys, para que tú nos pongas en contexto sobre la formación de los buenos educadores de adultos. Tenemos tres minutos, ¿ok? Tres minutos para que tú puedas sintetizar ahí lo que, digamos, nos quieres compartir. Vamos, Pascuala. Perdón, vamos, Gladys. Bueno, buenas tardes con todos, compañeras. Hola, Gladys. El día de hoy voy a hacer un breve comentario sobre la formación de buenos educadores de adultos. De la idea al marco jurídico, nos dicen, ¿no? Bueno, los formadores de buenos adultos, dice, que no somos así como los docentes que tal vez impartimos enseñanza o aprendizaje a los niños de primaria, ¿no? Como a niños de primaria. Los estudiantes adultos tienen sus propios conocimientos, tienen sus propias vivencias. Por tal motivo no se le puede enseñar de la misma forma a lo que se les enseña a los niños de repente en educación primaria o en educación secundaria. Nos dice que el educador de adultos debe tener competencias metodológicas, didácticas y deben de tener la capacidad de preparar, planificar, de producir materiales, seleccionar métodos, realizar evaluaciones propiamente a los adultos. Tiene que tener esa competencia. Además, un educador adulto tiene que hacer que el estudiante alcance sus propios objetivos, porque nosotros ya estamos conociendo que las necesidades de un estudiante adulto él ya no es tanto como los niños, ¿no? Sus objetivos ya son alcanzar metas, ya es desarrollarse como, ya es un ciudadano, ¿no?, que participa activamente. Entonces, ese estudiante quiere alcanzar sus propios objetivos, tiene sus intereses educativos, quiere asumir sus propios retos. Entonces, un educador adulto debe estar enfocado en eso. Tiene que tener esas competencias metodológicas, como nos dice, que le ayude a alcanzar al estudiante adulto, a lograr sus metas que él tiene, ¿no?, que cada estudiante adulto tiene. En esta lecturita lo que nos da es a conocer todos esos aspectos y también nos dice que en el lugar de... A ver, había un... En Bosnia y Herzegovina... Claro, Bosnia y Herzegovina, allí es donde había, ¿no?, aquellas personas que querían mejorar, querían que la educación para adultos sea propiamente para adultos. Se te fue, Gladys, la... Se te fue... A ver, me parece que salió Gladys, ¿ya? ¿Qué tal, Gladys? ¿Estás ahí? Para cerrar, Gladys, ya estamos también con el tiempo. Gladys, cerramos. Ya, está ahí, ya. Para terminar ya en este aspecto... Ya se acabó. ¿Puedo continuar? Por supuesto, sí, cerramos, Gladys, no hay problema. Ya está, ya. Entonces, después de hacer toda esta planificación, los expertos en... Los que querían mejorar la educación para adultos, no solamente se quedaron en ese aspecto, sino que también ellos tuvieron que hacer una nueva normativa legal para los profesores de educación. en el que, con la finalidad de mejorar la educación para adultos, ¿no? Porque es... Bien, Gladys. Bueno, al parecer tenemos algunas de ahí dificultades, este, Gladys. No te preocupes. Entendemos que esto es por... Profesor, muchas gracias. Ok, debe ser por el tema de la conectividad también. Muy bien. A ver, vamos a continuar, porque estamos un poco poniendo en contexto la... El buen educador de adultos, ¿no? Para eso tenemos varias lecturas, ¿no? Y hay bastantes personas que han elaborado un artículo respecto a estos temas que nos interesa a todos los docentes que aspiramos a tener una especialización en la educación básica alternativa, ¿no? Vamos a invitar, entonces, a Carlos, Carlos Bernal, para que, este, primero prenda su cámara y luego nos pueda compartir, este, información acerca del papel de la educación permanente en la formación de los buenos educadores de adultos. Carlos, ¿tienes una presentación o ahí vas a comentar? Sí, este, ¿cómo se llama? Ahí tengo una presentación, ¿le mandé? Ya, voy a, entonces, a... Yo lo comparto, ¿ok? Yo lo comparto la presentación, Carlos, no hay problema. Es lo que indica Informe Mundial, ¿verdad? Ese es el título. Muy bien, Carlos. A ver. Está bien. Es esta la presentación, ¿verdad? Esa es la presentación. Excelente, Carlos. Te escuchamos, Carlos. Ya. Aprovechamos al máximo el tiempo también, Carlos. Buenas tardes, doctor Erwin Sotomayor. Estimados colegas, hoy día me ha tocado exponer el papel de la educación permanente en la formación del buen educador. Para sintetizar y hacer rápido esta exposición, por el tiempo está muy limitado, dice que ahí existe el tercer informe mundial sobre el aprendizaje y la educación de adultos. ¿Qué quiere dar a entender esto? Ellos se han trazado una agenda hasta el 2030 referente a un entorno de África Occidental, África Occidental que conforman varios países, cinco países, Benin, Burkina, Faso, Chad, Mali y Níger, Níger, ¿no? Estos cinco países buscan, pues, resolver sus problemas, ¿no? Con referente a educación. Han planteado una agenda para el 2030. Dice que la mitad de su población son analfabetas y que van a subsanar esto en este tiempo. También la educación, los educadores, también vienen realizando una educación de calidad, pero a pesar de eso, no es, deja mucho que desear todavía su educación. Por lo tanto, la organización civiles, ¿no? Universidades estatales y todas las organizaciones civiles se han puesto, pues, de acuerdo a realizar un desarrollo a través de promover un servicio pedagógico, un cambio, pero basado en qué? En dos tipos de enseñanza. Uno, que son los idiomas nacionales, ¿no? Porque son cinco estados y hablan diferentes idiomas. Pero también hay un idioma que se llama el francófono, que viene a ser como un mismo idioma francés, ¿no? Que se deriva en esos cinco países. Entonces, por lo tanto, es como acá, como en el Perú, el quechua, ¿no? Que en varias regiones se habla también el quechua, ¿no? Parecido a esa situación. Otro, este, por ejemplo, uno de los talleres muy importantes es la formación profesional adaptada al contexto de la vida diaria, ¿no? Es referente a eso. ¿Y qué pasa con esto? Hay dos organizaciones muy, este, muy enriesgadas, se puede decir, muy comprometidas con este, con esta agenda, ¿no? La G es la agencia suiza que coopera, ¿no? Una cooperación. Sus siglas son COSUDE, ¿no? Y también hay otro que es importante, que es otra organización, el programa PRIQUE, que también es francés. Entonces, ¿qué va a desarrollar el PRIQUE, por ejemplo? Es un programa de interinstitucional que tiene el objetivo de mejorar la calidad y la oportunidad. Promueve capacidad, promueve la, la capacitación. ¿A quién capacita? Capacita a la, a los actores nacionales, tanto a los administradores, supervisores y facilitadores del programa para, de los diferentes estados, ¿no? ¿Con qué objeto? Mejorar la calidad y la equidad en el sistema educativo. También organiza, tiene organizado talleres en esta, en estos, en esta subregión, o sea, en los países se establecen, ¿no? Para llevar a cabo esta, este sistema. Dentro de esto destacan dos talleres importantes, el taller máster en ingeniería y diseño y gestión educativa. El otro es un programa de formación permanente en la educación de adultos. Ahí influye bastante porque hay, ahí, en esa, en ese sistema por ejemplo, hay una modernización del sistema educativo de acuerdo a la necesidad. Se convierte en herramientas muy modernas, comunicación, por ejemplo, la comunicación, el aprendizaje, distancia. Crean también un centro de comunicación digital. También hay otra, otra institución que se llama el Instituto de Formación de Alfabetización, Educación No Formal, que sus siglas la ven ahí, no sé si pueden apreciar en la parte última, no puedo señalar. Entonces, que es IFLNFE, ¿no? ¿Cuál es su función de este instituto? Tiene la misión de implementar programas e instalar en los ministerios de estas regiones de los países que he mencionado, ¿no? para la capacitación de los educadores, pero a través del PIC, ¿no? Pasemos a la otra, profesor. Como estrategia, hay dos, digamos, dos programas muy diferenciados. Por ejemplo, la educación permanente, que está al lado, mirando yo hacia el lado izquierdo, dice, estrategias de intervención para la implementación de la educación permanente, ¿sí? En este momento estoy haciendo en un celular, estoy mirando, no tengo, se me ha malogrado mi computadora. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer en este sitio? Ahí hay un centro de documentación digital. Me imagino que ahí debe, porque uno explica más el texto, ahí deben estar guardados todos los, digamos, todos los programas, una situación. Hay un recurso permanente, o sea, los cursos, mejor dicho, los cursos de formación duran diez días, queda esta institución. Los perfiles y los plazos determinados también están dentro, lo manejan ellos las autoridades, seleccionan a sus participantes, a sus futuros educadores. Capacitación externa, se refiere a que el instituto de alfabetización, la que mencioné, se encarga de hacer esta clase de gestiones. Por ejemplo, yo aquí estoy en Tana y UGEL está, por ejemplo, en la parte alta de Tana. La UGEL de Tarata me pide que sea, que pueda capacitar a sus profesores. Entonces, el instituto, esto de alfabetización, los capacita. Es un ejemplo, una forma de ejemplo. Otro, brinda, esta institución brinda instructores y material didáctico. ¿No? Eso es. Después, el programa de educación permanente está diseñado para directores, personal del Ministerio de Alfabetización y de la educación no formal, así como personal de la ONG. En el otro lado, que es más importante, en la cual destaca y parece que este programa muy reconocido, es el programa de Máster en Ingeniería del Diseño y Gestión de Alternativas Educativas. En este caso, por ejemplo, dura dos años esa educación, se lleva en cuatro semestres. Temas con relación a la educación. Estos temas nos llevan por módulos, estos módulos podemos apreciar, por ejemplo, ellos llevan andragogía, educación de adultos, didáctica, ¿no? Y ciencia de educación, el manejo de las TIP, todos estos tipos de módulos, los llevan por módulos. ¿Sí? Con relación a, a ver, a este tipo. Ya, Carlos. Ya, para terminar, esta educación es presencial y ¿qué? No pueden, no pueden, no pueden seguir esta educación porque realmente es costoso y es un trabajo intuitivo, ¿no? Y esto, dentro de todo esto para terminar, es un desafío que tienen. Ellos tienen una zona de situaciones muy irritables como es la África Occidental, trabajar con terrorismo, hay un manejo. A pesar de eso, están trabajando. Bueno, entonces, esto es lo que he querido destacar mi estimado profesor. Excelente, muchísimas gracias este Carlos por tu exposición. Ahorita vamos a ir comentando lo que cada uno de ustedes ha ido exponiendo. Vamos a invitar en este momento a, a Yolanda. A ver, Yolanda, ¿qué te parece este, esta lectura? ¿Cuál es tu opinión, Yolanda? No sé si puedes, por favor, habilitar tu, tu cámara. ¿Estás ahí, Yolanda? Yolanda Chávez. ¿Me escuchas, Yolanda? Me parece que este, se fue ahí la, la conectividad de Yolanda. Muy bien, me parece que no está. Ajá. A ver, entonces, luego, este, recu... ¿No se escucha, profe? Se le fue el audio, profe. Gracias, Carlos. Gracias, gracias a todos. ¿Se le fue el audio o es el mío? Porque estoy en una zona donde no hay mucha cobertura. Soy Yolanda. Hola, Yolanda. A ver, para cerrar contigo, ¿cuál es tu comentario de la lectura, Yolanda? Bueno, el comentario es que si tomamos en cuenta este proyecto que se está desarrollando en este momento en África Occidental, teniendo en cuenta la problemática que es muy común en América Latina, podemos ver que en estos países tienen ayuda extranjera y tienen buenos planes con relación al sistema educativo. Tienen muchos desafíos y perspectivas, teniendo en cuenta que van orientados a mejorar al grupo que son prácticamente el grupo productivo de su país, los adultos. entonces, en este que en el país hay calidad de la música, aumentar oportunidades en los programas dirigidos a tener profesionales de calidad, ofertar un mejor nivel educativo de los profesionales. asimismo, ellos se enfocan en huir a los objetivos del desarrollo sostenible, cuyo trabajo va a ser medido este 2022 y su meta es lograr o salir ellos victoriosos, como diríamos, o superar su sistema educativo, salir de las circunstancias en que se encuentran al 2030, teniendo en cuenta que están buscando objetivos claros al 2030 sobre el desarrollo sostenible, entre ellos el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es el acceso a la educación de calidad, cuya meta es la meta 4,5, igualdad de género e inclusión, la meta 4,6, alfabetización universal de jóvenes y adultos, y también tiene en cuenta el aspecto 4.B, ampliar las becas a países en desarrollo y también el objetivo perdón, la meta en el 4.B, aumentar la oferta de docentes calificados. Hola Yolanda, me parece que por ratos hemos estado escuchando, debes estar al aire libre, no se te escucha muy bien, pero ya cerraste tu exposición, ¿verdad Yolanda? Tu comentario. Sí, profesor, lo repito porque me parece que no me... No, está muy bien, está bien, te hemos escuchado acerca de que estos programas que expuso Carlos Bernal con apoyo de cooperación, me parece que eso es el énfasis que también tú le has dado y de qué manera están contribuyendo también a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Muy bien Yolanda, más bien muchísimas gracias. Invitamos a Alexander, Alexander, por favor, para que tú puedas explicar... Profesor, gracias, no me llevo la cobertura. Ok Yolanda, no hay problema Yolanda, muchas gracias a ti. Vamos Alexander, a ver, coméntanos de qué trata este artículo. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, podemos iniciar. Sí, profesor, buenas tardes, colegas, buenas tardes. En esta oportunidad me corresponde a mí hablar un poquito sobre... ¿Me escucha, profe? Se me va el audio. Sí, te escuchamos muy bien, Alexander, vamos. Excelente, muy bien. Profe, entonces, en esta oportunidad me corresponde un poquito comentar de qué manera la práctica reflexiva puede ayudar a formar mejores profesores en Marruecos. Entonces, es un comentario muy constructivo, muy ideal, teniendo en cuenta que la educación pues es un factor decisivo, ¿no? Para el desarrollo de una práctica de una población, de un país, de un estado. En ese sentido, hay algunas críticas, ¿no? En este país, ya que la educación lo están tomando de manera, vamos a decirlo, antiguo, entre comillas, ¿no? y eso ha generado muchas críticas a lo largo del tiempo, de un buen tiempo a esta parte, ya que en el consolidado final de evaluación de países en lo que se refiere a educación, pues Marruecos cada año va bajando un peldañito más, ¿no? Entonces, el gobierno pues ha tomado en cuenta este comentario del libro para tomar tres puntos reflexivos que puedan ayudar a cambiar esta realidad que viene a ser un poquito la parte de la formación del docente y también un poquito su labor propiamente dicha en sí, ¿no? Nos muestra un argumento con el cual muy pocos discrepan que es la enseñanza tiene que ver todo con la pasión y de hecho, ¿no? Este, desde una óptica reflexiva el educador tiene que ser un apasionado profesor Erwin, queridos colegas de su labor, tiene que estar empapado de poder afianzar, de poder mejorar los conocimientos, de poder de alguna manera investigar un poquito más, ¿no? No quedarnos simplemente allí porque usted sabe el cambio constante de todo, hasta de todas las situaciones educativas, situaciones económicas, socialistas, hay un cambio, entonces la educación no puede estar también a un lado, Tenemos que también estar a la vanguardia un poquito y de hecho esta intención de ser apasionados tiene que latir todos los días de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, todos esos. Y allí también hablan que el aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental, ¿no? Para que los docentes realicen su trabajo con eficacia. De hecho, es un pilar importante el tener mediante la práctica reflexiva ver qué nos ha funcionado, qué no nos funciona, cómo puedo mejorarlo, ¿no? Esta estrategia, cómo puedo llegar de mejor manera a mis alumnos, cómo puedo motivarlos, pero primero también tenemos que motivarnos nosotros, profesor, ¿no? De acuerdo, cuando hemos empezado a estudiar la carrera, ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál era el objetivo? Enseñar, aprender, nos gusta esta carrera, entonces también nosotros debemos estar motivados, profesor, para poder motivar también a nuestros estudiantes a que puedan lograr un mejor conocimiento, vamos a decirlo así, ¿no? Y también unas mejores actitudes de formación, ¿de acuerdo? Y pues esta práctica reflexiva nos pone algunas, vamos a decirlo, algunos objetivos, ¿no? Algunos pasos a cumplir, como el primero que nos muestra en el boletín, que es la planificación. Para poder, de alguna manera, tener un trabajo ordinado, hay que planificar. Y ahí hay que ser, hay que, bueno, llevar este aprendizaje, ver un poquito la enseñanza, cómo va. Y allí nos dice que hay que observar. Entonces, la observación es parte de qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿de acuerdo? Y de ahí a la reflexión, reflexionamos. Exacto, esto, pero me puede ayudar si yo veo que esto puedo aplicarlo de mejor manera con mis chicos, con mis estudiantes, ¿no? Ahora, este, de hecho, hay que tener la necesidad de adoptar medidas, ese es, siempre es el trajín de la práctica reflexiva, ¿no? Y por último, profe, nos muestra que no solamente es probable con el hecho de formar profesionales no sea suficiente, sino también tenemos que ver la parte formativa, no solamente de conocimientos, ¿no? Entonces, el profesor para ello tiene que tener un buen criterio, tiene que estar anímicamente también bien, tratar de separar los problemas de casa, ¿no? y no llevarlos al trabajo, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero estos dos aspectos, la parte formativa del docente y con el trabajo eficaz tienen que ir de la mano. Es todo cuanto puedo comentar, profe. Muy bien, Alexander, gracias por tu presentación, invitamos a Ruth Triveños, Ruth, ¿cuáles son tus comentarios respecto a este artículo, Ruth? ¿Puedes prender también, Ruth, tu cámara, por favor? ¿Estás ahí, Ruth Triveños? ¿Me escuchas? Ruth, te veo ahí, pero al parecer tu audio no lo estás prendiendo, Ruth. Bien, a ver, no, no, me parece que Ruth no está ahí. A ver, muy bien, vamos a continuar. Marcela, Karina, Távara, ¿estás ahí, Marcela? Sí, profesor. Hola, Marcela, ¿cómo estás? A ver, coméntanos sobre el nuevo profesionalismo, a ver, ¿de qué trata esta lectura, estimada Marcela? Me toca, me toca exponerlo. Muy bien, vamos, con la exposición, Marcela. ¿Puedo compartir? Por supuesto, Marcela, no hay problema, vamos. Se puede, ¿no, Marcela? Sí, sí, voy a compartir. Ok. ¿Se puede visualizar lo que estoy compartiendo? Sí, se visualiza. A ver, muy bien, Marcela. Vamos. Buenas tardes con todos, el día de hoy, pues, me ha tocado exponer sobre lo que es el nuevo profesionalismo, el nuevo profesionalismo en la educación permanente de adultos, una perspectiva que comprende varios niveles. Es importante que nosotros debemos saber que el nuevo profesionalismo apunta a las necesidades de adoptar una perspectiva más amplia, que también incluye a los puntos de vista de las respectivas organizaciones de la sociedad. Aquí nos dice que las profesiones son percibidas como actividades que cumplen funciones esenciales en la sociedad, pero también en el conocimiento, porque los conocimientos académicos y científicos que se imparten en las universidades son, por ende, un atributo fundamental. Aquí también podemos visualizar en el texto que estamos todos desarrollando sobre la perspectiva del nuevo profesionalismo. En ellos nos hablan de un profesionalismo híbrido. ¿Por qué un profesionalismo híbrido? Porque tiene una conexión de lo que es la economía, la burocracia y el profesionalismo. En este punto del profesionalismo híbrido, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando habla de economía, nos dice que los educadores de adultos tienen que adoptar sus propios medios para garantizar la rentabilidad o la cobertura de los costos. Cuando habla de burocracia, nos dice que las organizaciones de educación de adultos deben cumplir con estos estándares a fin de obtener fondos públicos para facilitar su educación en adultos. Entonces, mientras que el profesionalismo nos dice que los educadores de adultos que trabajan en estas áreas son expertos autónomos en educación. Ello ocupa que es una posición, podría decirse, privilegiada en materia de conocimiento. Esto es lo que nos dice sobre el profesionalismo híbrido. Cuando vemos lo que es el investigar el nuevo profesionalismo, nos habla del contexto del proyecto COPA, donde tiene, está inmersa la sociedad, la organización y las competencias individuales. ¿Por qué la sociedad? La sociedad es muy importante su organización y competencia porque el modelo contempla la recopilación de qué? De los datos que nosotros vamos a necesitar para poder trabajar. Las entrevistas, los grupos, todo lo que nosotros necesitamos para poder trabajar en este momento lo que es el profesionalismo. En cuanto a la educación de adultos, es una educación permanente en dos términos, dice. Por eso, la interpretación de los datos que fueron recopilados, porque esto fue en el 2019, algo así, me equivoco de fecha, en este, cuando se recopila la información para poder investigar todo lo que, en el 2009, todo lo que es el trabajo en adultos, nos habla que, en primer lugar, se tiene que tener en cuenta la organización de la educación de adultos porque ejerce una poderosa influencia de la profesión de los educadores. También debemos tener en cuenta la función mediadora que cumple la educación profesional permanente y de adultos, pues quienes la imparten ofician de mediadores entre las numerosas exigencias y expectativas de diversos factores. Luego tenemos el tercer, en el tercer momento, en el tercer contorno, se refiere a la incorporación sistemática de estas instancias mediante el desarrollo. También aquí se nos dice sobre las necesidades del desarrollo para la profesionalización de la educación permanente de adultos. Nos dice que las organizaciones de educación de adultos cumplen un papel decisivo en la profesionalización individual, que también los fondos públicos deben cubrir el presupuesto básico de la organización de educación a fin de sufragar los procesos de desarrollo. Si bien la mayoría de quienes trabajan en el ámbito de educación permanente y de adultos cuentan con formación especializada, lo que se requiere son las competencias pedagógicas para atender las necesidades propias del área que ellos van a desarrollar. Por último, este proyecto permite advertir la necesidad de efectuar una intensiva investigación práctica que incluya estrategias de perfeccionamiento y en la que se combinen las investigaciones y la práctica en la educación permanente. No debemos olvidarnos que es importante que el educador de adultos sea ese profesional que siempre debe conciliar con las exigencias, con las exigencias que se nos presentan día a día. Gracias. Muy bien, Marcela. Muy bien, muchísimas gracias Marcela por tu presentación. ¿Estás ahí Rubén Carillo? Sí, profesor. Bien, Rubén. A ver, ¿cuáles son tus comentarios? ¿Podemos dejar de compartir, por favor, Marcela? Bien. Ah, bien, muy bien. Buenas tardes, profesor. De todo este, el texto que nos ha tocado leer sobre el nuevo profesionalismo en la educación permanente y de adultos una perspectiva que comprende varios niveles. Podemos resumirlo así rápidamente en que todo esto se concentra en en el desarrollo profesional de los educandos, ¿no? En las aptitudes y competencias que requieren para trabajar en este ámbito. ya que trabajar en adultos se requiere una una especialización un poco más compleja, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar con adultos y trabajar con menores en la educación básica regular. Bueno, si lo comparamos todo este texto que es de otros países, ¿no? Nos habla de África, de Alemania, con con nuestro trabajo actual, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra ley de reforma magisterial donde nos exigen la formación en servicio. La formación inicial es el título que hemos obtenido para ingresar al magisterio. Luego nos exigen la formación en servicio permanente durante nuestro desarrollo profesional, ¿no? Que debemos estar capacitados de acuerdo a las necesidades y exigencias contemporáneas, ¿no? Nos dice también en el marco del buen desempeño docente, que tenemos que tener los dominios, las competencias y los desempeños que el marco del buen desempeño nos exige para poder desarrollarnos profesionalmente dentro de nuestra profesión. Interesante conocer, profesor, pero yo analizando y comparando con nuestra realidad, creo que nosotros acá estamos lejos, muy lejos de lo que se escucha o se lee de África, ¿no? Estamos abismalmente, hemos avanzado más que África y ya nuestras normas incluir ya nos exigen la formación en servicio y eso es lo que estamos haciendo ahora, capacitándonos con el curso que usted está dirigiendo para poder desenvolvernos dentro de la educación básica alternativa. Profesor, lo que a mí me gustaría saber, por ejemplo, siempre ha estado mi duda, hablamos de la educación de adultos. En los otros países, ¿de qué edad se está hablando de educación de adultos? Porque nosotros tenemos en la educación básica alternativa de 15 adelante, de 15 en adelante, que también son jóvenes y son adultos, están mezclados los dos, no tenemos aulas exclusivas de adultos. Entonces, hay un poco que a veces es la dificultad en la práctica docente cuando tú tienes características muy distintas, tienes jóvenes y tienes adultos. Yo trabajo en la educación básica alternativa en el ciclo inicial e intermedio, donde tengo estudiantes de 56 años, 48 años, y a la vez tengo estudiantes 16, 15 años. Entonces, la educación básica alternativa en nuestra patria lo considera de 15 años en adelante, ¿no? Pero lo interesante de este texto de profesor es que todos se basa al profesionalismo que cada uno de nosotros debemos buscar en perfeccionar nuestras competencias para poder desempeñarnos como buenos docentes dentro del aula, ¿no? Muy bien, muy bien, Rubén. De esa manera cierras tu comentario, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. No nos olvidemos, profesor, de nosotros que somos maestros y ya estamos en servicio, que todo esto que nos proponen ellos ya está en nuestras normas. Está en la ley 2944 en el artículo 7, está en el marco del buen desempeño docente, en los dominios, de las competencias en los cuatro dominios del marco del buen desempeño. Excelente. Entonces, está bien, Rubén. Simplemente pasarlo. Gracias, profesor. Ya, muy bien, Rubén. Dennis, Frank, ¿estás ahí, Dennis? Dennis, Frank Galindo. A ver, me parece que no está ahí Dennis. Yaneth Rodríguez. Yaneth, ¿estás ahí? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, Yaneth. A ver, ¿cuáles son tus comentarios finales? A ver, ¿qué puedes decir, estimada Yaneth, a partir de toda la socialización que han compartido nuestros compañeros, ¿no? A partir de estos artículos del buen educador de adultos. A ver, a lo que yo he, a lo que yo he podido escuchar, ¿no? Y también a lo que yo he hecho, como se llama, una, una lectura del texto, en lo que siempre disculpa, Yaneth, disculpa, Yaneth, puedes prender tu cámara, por favor. Si no, que mi internet está que, va, va bien, por eso sé que estoy ingresante y a cada rato está que en ese plan. Ya, está bien, Yaneth, está bien, entonces así nomás, muy bien. Ok, profesor, más bien disculpe por la cámara. Profesor, en lo que yo he estado oyendo, ¿no? Lo que trata mayormente lo que es la educación allá en Marruecos, si bien es cierto, se menciona que, que es la más, que es la mal pagada, ya en primero, pero también dice que, que aunque sea la mal pagada siendo una educación para adultos, entonces menciona que necesita aún más, de capacitaciones, entonces me menciona también esto, ¿no? No solamente que, que se enseñe así como, como uno enseña a los escolares, no, sino que necesita aún capacitarse más, entonces, hondar en todo eso, y también en que, en que la sociedad se va a ver de modo más organizativa de acuerdo a las competencias, ya sea, e individuales y también grupales por parte de los estudiantes. También mencionan un, un proyecto, ¿no? El proyecto COFRO, que mayormente está desde el año 2019, en donde que menciona también lo que son planificación, en el círculo más que todo, ¿no? Planificación, enseñar, observar y también reflexionar, el de todo eso. Depende que se va planificando, entonces ya uno va observando también, depende de que el alumno necesite o no, depende de, de alguna competencia más extra, ¿no? Y también en lo que son en la contribución, el de algunas competencias que, que mencionan que, que lo que es en la educación, el de adultos, por lo que menciona el de andrangogías, que son men, que mayormente a los, a los profesores ahí, no, no, no lo llaman profesores, sino lo llaman como moderadores, o también facilitadores, ¿no? Así como un capacitador que, que está en, en ayuda, que solamente siempre va, va ayudando, hondando en, en seguir, ¿no? En, en dar como, como un guía, para que ellos también se puedan desplazar, se puedan soltar, y no simplemente ser, ser estudiantes adultos, sino continuar con todo eso. Eso es todo, profesor. Muy bien, Yanel, muchísimas gracias por tu comentario, digamos, sobre la última presentación. Bueno, nosotros hemos compartido, este, unas lecturas del buen educador de adultos, y la idea es también de tener una lectura bastante crítica, ¿no? está escuchando a muchos de ustedes, sus percepciones, ¿no? Porque tenemos cada uno de nosotros nuestras propias percepciones, pero vamos a ir comentando, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Que planteaba, por ejemplo, Gladys, un adulto, hoy profesional adulto, ¿no? Para, digamos, atender a adultos, no puede ser un consumidor de información, tiene que ser un prosumidor, entonces, acá hay, digamos, una primera lectura, ¿no? Entonces, el docente no puede, así como en el aprendo en casa, que nos ofrecen un conjunto de sesiones, de actividades, no se trata de que reproduzca lo que está ahí, ¿no? Esas fichas, esas sesiones, sino que el docente también tiene criterio y el docente también puede construir, puede elaborar, puede diseñar sus propios materiales para el desarrollo de la educación, entonces, el docente tiene que ser un consumidor, independientemente si es de la educación de adultos o no adultos, ¿ok? Este, tiene que ser un consumidor, ¿qué significa ser consumidor? El que diseña, el que construye, el que elabora, el que crea, no es el que copia, no es el que lleva a la práctica aquello que otros han desarrollado, no, sino es el que construye, el que elabora, el que es auténtico, pues, entonces, me parece bien que este, para formar a los buenos educadores de adultos, hay que formarlos también en la creatividad y en esa pro, en ese ser, en esa habilidad de prosumidores. Por otro lado, me parece interesante la, lo que, lo que indicaste Carlos, Carlos Bernal, nosotros en, en, a nivel mundial, existe lo que se llama la evaluación del PIAC, a ver, voy a anotar acá, acá, acá mismo voy a anotar, a ver, es el PIAC, sí, el PIAC, y van a ustedes a buscar esta información, así como existe una evaluación PISA, no sé, ¿verdad? Una evaluación PISA que es para la secundaria, para evaluar algunas competencias que debe desarrollar en este caso los estudiantes de la secundaria, existe una evaluación internacional que se denomina PIAC, y se evalúa a los adultos, y han participado ya muchos países de la evaluación, ¿no? porque tú ahí nos has comentado de una agenda al 2030, Carlos, de algunos países, pero en el caso nuestro, y Latinoamérica, y también algunos otros países del mundo, hemos sido evaluados con la prueba PIAC, y han sido evaluados estudiantes de 15 años hasta los 65 años, 15 años hasta los 65 años, ¿no? y que se ha descubierto por ejemplo en el PIAC, porque la evaluación era por medios virtuales la evaluación, la primera pregunta que se había planteado en el PIAC era, ¿cómo desea desarrollar su evaluación? ¿en computadora o en una ficha, en una hoja escrita? El 50% de los participantes de 16 a 65 años dijeron, no, quiero una prueba escrita, el 50%, y el otro 50% no, lo podían hacer de manera virtual, pero ese 50% de personas que asumieron que podían hacerlo de manera virtual eran mayores de 20 años, perdón, estoy equivocándome, menores de 25 años, menores de 25 años que tienen, digamos, ciertas habilidades para las tecnologías, entonces, en el PIAC y hace evidencia, ¿no?, esta evaluación que se desarrolló en 2019 y hace evidencia que carecimos nosotros de algunas habilidades para las tecnologías de la información, además que se evalúa también algunas competencias asociadas al cálculo matemático, ¿no?, donde realmente el Perú está muy bajo respecto a otros países, entonces, esta es una evaluación de alguna manera que, este, evidencia que necesitamos desarrollar algunas competencias para la empleabilidad, ¿por qué? El PIAC de alguna manera tiene un propósito, identificar qué competencias tienen los adultos y de qué manera estas competencias, este, que los estudiantes resuelven o desarrollan, apuestan o aportan a la mejora de la empleabilidad de cada uno de los estudiantes, entonces, este es un documento interesante que, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia tiene, pues, una institución que se llama el SENA, el SENA, así como, en la lectura, este, Carlos, hablabas de varias, de varios programas que existen, ¿no?, y varias instituciones, el SENA es una institución como el CENATI en el Perú, parecido al CENATI, ¿no?, donde se desarrolla un conjunto de programas para adultos, para adultos, en nuestro país, en realidad, nosotros ya tenemos un sistema, ¿no?, educativo, donde existe una educación básica y en la educación básica existe una modalidad de EVA, una modalidad de educación básica regular y una modalidad de educación básica alternativa que se atiende a estudiantes mayores de 15 años, pues, ¿no?, como tú también estás preguntando ahí, este, me parece, Darío, ¿no?, no hacemos educación de adultos aquí en el Perú, ¿no?, o sea, no, por lo menos no está con ese nombre, existe una educación básica alternativa, ¿no?, donde con esta modalidad se benefician estudiantes de 15 hacia adelante, ¿no?, entonces, no es explícitamente una educación de adultos, pero sí es una educación, digamos, para que estos, para que estas personas jóvenes, adultos, adultos mayores, puedan concretar y culminar su educación, básica. Por otro lado, me parece interesante lo que planteas, Yolanda, en tu reflexión, la mayoría de las lecturas, en las lecturas estamos viendo programas, ¿no?, cierto, de, digamos, de cooperación, la cooperación está invirtiendo bastante, digamos, en estos países, por ejemplo, africanos. Hace algunos años, nuestro país estuvo con la cooperación, ¿ya?, con fuerza, ¿no?, o sea, se invertía en el Perú, este, el Banco Mundial invertía en el Perú, es más, para ámbitos rurales teníamos un proyecto de educación en áreas rurales que se llamaba el PEAR, pero la plata no era del erario nacional, la plata era del Banco Mundial y estamos adeudados porque los países que trabajan con cooperación se adeudan, pues, se adeudan, entonces, esa es la realidad de África y creo que por ahí alguien lo ha identificado, me parece que Darío, nosotros ya hemos transitado ya esa valla, ¿no?, si bien tenemos cooperantes, no son cooperantes como existen, pues, en África, ¿no?, entonces, África se está endeudando hacia el 2050, ¿no?, entonces, a diferencia que nosotros ya estamos asumiendo con nuestros recursos propios un conjunto de programas y fortalecimiento de capacidades de los profesionales en nuestro país, entonces, me parece bien que eso lo hayas identificado en tu exposición, Yolanda, que todo eso que se está comentando, por lo menos en estas lecturas del buen educador de adultos, es con cooperación internacional. Por otro lado, me parece bien, Álex, que también hayas tú identificado que el marco del buen desempeño docente, a diferencia de cualquier otro país, ¿no?, de alguna manera delinea, ¿no es cierto?, las competencias que los estudiantes, o perdón, que los docentes debemos desarrollar. ¿Cuántas de estas competencias tienes tú? Me imagino que estarás evaluando, de las nueve competencias, ¿no es cierto?, puedes decir que todas las tienes desarrolladas o hay algunas que necesitas fortalecer, porque, por ejemplo, una de las competencias del marco del buen desempeño docente tiene que ver con la reflexión sobre la práctica docente. Entonces, tenemos que generar espacios como especializaciones, maestrías, diplomados, donde el docente tiene que reflexionar sobre su práctica. Entonces, me parece bien ahí que, Álex, tú hayas abordado esto un poco enfatizando lo importante de la formación, pero no basta formarnos, como ustedes en este momento están en un proceso de formación, ¿sí?, pero una cosa es la formación y otra cosa es la práctica docente, la práctica docente. Una cosa es verte en la cancha, ¿no es cierto?, cómo te desenvuelves en la cancha. Entonces, eso es importante que ya desde el marco del buen desempeño docente también se viene promoviendo, me parece que es la competencia número ocho, reflexiona sobre su práctica y que también Darío lo ha estado comentando. Y a propósito de lo que tú, Darío, has estado exponiendo y de lo que también Marcela Carina, ¿no?, nos estaba comentando sobre el proyecto COFROB y de la profesión híbrida y todo de alguna manera tiene que contribuir al desarrollo de la sociedad, les comento, se ha aprobado el día de ayer o mejor dicho, se ha creado el día de ayer el marco nacional de cualificaciones. ¿Recuerdan? el marco nacional de cualificaciones, ¿sí? Lo habíamos trabajado en las primeras sesiones. ¿Qué implica eso? Ahora que ya se crea el marco nacional de cualificaciones con un decreto supremo, se ha creado el marco nacional de cualificaciones y la comisión nacional para que haga el seguimiento al poblamiento del marco nacional de cualificaciones. Es decir, ahora se va a poblar el marco nacional de cualificaciones. ¿Qué va a pasar en el marco digamos de lo que han ido exponiendo en el nuevo profesionalismo? Sucede que ahora se van a negociar con los sectores productivos, ¿sí? Y les vamos a preguntar a los sectores productivos, a los empresarios del sector productivo, ¿cuáles son las competencias que se demandan para turismo? ¿Cuáles son las competencias que se demandan para el sector agrario? ¿Cuáles son las competencias que se demandan o sea, o que demandan los empresarios para construcción, para la pesca, para las tecnologías de información? Eso se va a trabajar. Ahora vamos a levantar competencias y esas competencias finalmente se van a constituir en cualificaciones. Por eso se llama el marco nacional de cualificaciones. Vamos a poblar y este poblamiento del marco nacional de cualificaciones va a implicar pues un periodo bastante largo porque se va a iniciar con el sector primario agroindustria con ese sector se va a comenzar y con el sector extractivo que tiene que ver con la minería con los dos sectores se va a comenzar y luego seguir transitando a otros sectores para el poblamiento del marco. Esto es una buena noticia el tema de que se haya aprobado digamos este marco porque a partir de ese marco ahora las entidades formadoras van a poder desarrollar sus programas formativos de profesionalización de fortalecimiento de capacidades de formación en los distintos sectores no solamente es docente ¿no? Entonces esto es clave digamos marca un hito digamos en el país este tema y de esta manera quería ir cerrando y un poco comentando Darío que nosotros no hemos avanzado mucho todavía en educación de adultos estamos hablando de una educación básica alternativa que atiende a jóvenes adultos y adultos mayores pero por otro lado también tenemos lineamientos de la educación comunitaria Darío ¿no? La educación comunitaria que básicamente es una educación no formal ¿no? Es una educación que lo hace la comunidad que lo hacen las organizaciones donde se aprende un conjunto de competencias que les puede servir a las personas para que también puedan transitar a niveles de cualificación cada vez mucho más complejos ¿no? Bueno me parece interesante no sé si alguien quiere comentar esta parte o continuamos con el desarrollo de la sesión si hay alguien que tiene algún comentario es en este momento estimados colegas ¿ok? Profesor si me permite soy Rubén Hola Rubén vamos Rubén profesor lo que yo podría de repente aportar algo más sobre esto en la educación que tenemos nosotros comparando con los textos que venimos leyendo acá ya por ejemplo ya se ha separado un poco en los CEPROS y los CEOS donde van los casos ocupacionales por ejemplo si una persona quiere aprender algo ocupacional se va a un CEOS si quiere aprender algo un poquito más ya se va al CEPROS ¿no? entonces es de acuerdo a la necesidad pero en el caso de nosotros la educación básica alternativa atiende de 15 en adelante esos estudiantes muchos de ellos van a continuar sus estudios a través de de repente tecnológicos en universidades también ¿no? es una modalidad que le da la facilidad a las personas que trabajan pero los que ya son adultos y ya están insertados en el mercado laboral ellos se van a perfeccionar a los CEOS y a los CEPROS ¿no? también tenemos acá por ejemplo en la zona que yo trabajo en Chimbote tenemos CEOS y tenemos CEPROS en los CEOS estudian mecánica de producción mecánica automotriz electricidad automotriz de acuerdo a su necesidad y en los otros en los CEPROS estudian albañilería gasfitería y otros temas afines a su productividad de ellos ¿no? sino que creo que esto no está masificado en todos los lugares ¿no? en algunas zonas un poco más grandes creo que existen pero todo esto tenemos profesor ¿no? pienso que se está dando pasos importantes y y esto tiene para ir seguir avanzando ¿no? ya que todos nosotros siempre estamos tratando de de buscar lo mejor de tratar de estudiar de una manera aunque a veces no es no es tan fácil estudiar es un poco difícil por la carga familiar que uno tiene todo ¿no? entonces a veces hay que dar preferencia a los hijos y nosotros quedarnos un poco atrás excelente excelente Rubén me parece interesante tu aporte ¿sí? es importante también de repente agregar ahí Rubén me parece bien lo que acabas tú de decir que este el ministerio de trabajo por ejemplo certifica las competencias laborales ¿no es cierto? certifica las competencias laborales que un joven un estudiante joven o adulto ha logrado producto de la experiencia ¿no? entonces no se fue a un CEO no se fue a un CEDPRO tampoco estuve en una secundaria técnica porque hay una secundaria con formación técnica entonces esa es digamos otra otra línea ¿no? este Rubén entonces el ministerio de trabajo en función a un perfil ocupacional porque tú has hablado de ocupaciones en función de un perfil ocupacional certifica la competencia entonces yo soy digamos una persona ¿no? que experta en carpintería lo aprendí porque mi papá me enseñó y mi papá aprendió porque lo heredó de su abuelo pero soy experto en carpintería y tengo unos muebles pero excelentes pero no tengo la certificación lamentablemente no tengo la certificación no tengo digamos algo que me avale que yo soy experto en carpintería entonces el ministerio de trabajo certifica las competencias laborales me evalúan para eso yo tengo que pasar por una evaluación me evalúan en la práctica mi competencia laboral y si logro pasar me pueden incluso certificar hasta un nivel 2 nivel 2 ¿sí? que equivaldría más o menos a la secundaria pero al digamos certificarme un nivel 2 porque ahora el marco nacional de cualificaciones tiene 8 niveles fíjense el marco nacional de cualificaciones tiene 8 niveles pero te certifican el 2 ¿para qué? para que tú puedas luego transitar a eso se llama la transitabilidad transitar a otro nivel al nivel 3 porque de repente vas a estar en un CEDPRO o una institución tecnológica o de repente universitaria y así sucesivamente hasta que logres tu grado de doctor o PhD como le llaman entonces eso se está trabajando en el país y si la noticia que les doy Darío sobre el marco nacional de cualificaciones el marco nacional de cualificaciones va a permitir la transitabilidad de los estudiantes de niveles 1 a niveles 2 3 hasta el 8 entonces eso es clave ¿no? entonces que los estudiantes puedan digamos fortalecer esa continuidad a lo largo de la vida la continuidad educativa que es lo que necesitamos y en el caso de EVA ya digamos trayendo a nuestro terreno lo que nos interesa la EVA nace porque lo que queremos es que primero estos estudiantes que sean jóvenes adultos o adultos mayores terminen su educación básica para que puedan transitar a una educación técnica tecnológica universitaria y puedan seguir pasando de un nivel ¿no? de cualificación a otro nivel de cualificación porque cuanto más niveles de cualificación tienes tienes mayores posibilidades laborales y tienes mayores competencias para desarrollar digamos el autoempleo un emprendimiento etcétera ese es el propósito pues que tiene digamos nuestro sector también de la educación básica alternativa perdón es uno de los propósitos ¿no? porque también nosotros desde la EVA lo que fortalecemos son planes de vida ¿no? planes de vida y hoy en día se está enfatizando en el marco de Aprendo en Casa el tema socioemocional la gestión del cambio por ejemplo la capacidad que tenemos que tener las personas para adaptarnos a la incertidumbre hay personas que les encanta gestionar la incertidumbre viven la incertidumbre yo les cuento lo siguiente yo no nunca quise nombrarme nunca quise nombrarme como profesor porque aquella vez aquella vez el profesor no ganaba pues como hoy en día y hay una carrera pública magisterial y tú puedes pasar de un nivel al otro y en función de ese nivel hay un determinado reconocimiento económico entonces yo dije para eso o sea no me voy a sentirme reconocido voy a ser docente ok pero no me voy a nombrar y ese es el tema que tienen todos los profesionales que no son nombrados la incertidumbre ¿por qué? dices ahora ¿dónde trabajo? ¿ahora qué hago? ¿ahora qué? ¿dónde voy a sacar este dinero para la casa? etcétera ¿no? entonces no es como el nombrado que ya tiene seguro sus digamos sus mil quinientos sus dos mil no sé cuánto ya tiene seguro entonces a veces se relaja ¿no es cierto? entonces eso es lo que pasa ¿no? obviamente no podemos generalizar pero fíjense qué interesante todo esto que nos ayuda un poco a entender la lógica de nuestro sistema educativo bueno hoy vamos a centrar nuestra atención en el tema de las concepciones de la evaluación educativa vamos a hablar la siguiente clase de la evaluación formativa la siguiente clase vamos a ponernos en modo evaluación formativa o evaluación formativa pero para poder entender la evaluación formativa hoy vamos a hablar de las concepciones de la evaluación educativa ¿ok? ese es el énfasis que vamos a trabajar el día de hoy en nuestra sesión hay varios algunos propósitos que vamos a desarrollar pero para poder digamos comentar la anterior sesión habíamos nosotros trabajado sobre algunas estrategias de trabajo sincrónico recuerda hemos este digamos explicado algunas técnicas estrategias que yo puedo desarrollar para mi desarrollo para digamos mi interacción con los estudiantes espero que los que no han podido asistir a la anterior clase chequeen los videos ¿no? porque hay un conjunto de técnicas estrategias que hemos ido compartiendo hemos hablado acerca de las ventajas y desventajas ¿no? que tiene tanto el docente también como el estudiante respecto al aprendizaje a nivel sincrónico entonces eso es algo que en realidad lo trabajamos en la anterior sesión y estamos cerrando ¿no? hemos ingresado al tema de las estrategias trabajo colaborativo tenemos desarrollo y ahora estamos entrando a la evaluación como que estamos saliendo del tema del currículum con la evaluación entonces en este momento yo les voy a pedir a todos ustedes a ver voy a compartir con ustedes en el chat una una este no es una prueba es una ficha de recojo de información a ver he traído les voy a enviar al al whatsapp ya del grupo a todos y en este mismo momento todos van a resolver o sea esta es una tarea ahora del grupo ok perdón de manera individual ahí está ya está les envié les envío el link ya está ya está lo tienen todos en su whatsapp ingresamos al whatsapp por favor todos en este momento y comenzamos a responder tenemos máximo cinco minutos no podemos tener más tiempo cinco minutos para resolver en este preciso instante esta información a ver me escuchan verdad me escuchan sí muy bien muy bien muy bien excelente si me están escuchando excelente a ver todos comenzamos a abrir nuestro este nuestro chat vamos les he compartido un link para que recojamos información a ver vamos tenemos cinco minutos cinco minutos a ver vamos todos a resolver ok todos a resolver a ver vamos a resolver ahorita les voy a preguntar seguro salen algunas preguntas a ver vamos a resolver todos en este momento alguien tiene alguna dificultad colegas me indica si alguien tiene alguna dificultad lo único que tienes que hacer es hacer clic en tu celular o en tu computadora y automáticamente te va a llevar a una página a un google formulario a un formulario google y tú tienes que responder nada más eso es todo lo que vas a hacer ok me parece que no hay este whatsapp ever está en el whatsapp ever lo tienes ever si ok ok resolvemos por favor unos minutos vamos que tal como va carlos ya estás acabando carlos tienes prendido tu audio si profesor irving una consulta en la tercera pregunta relaciones marcamos una sola opción por cada una de ellas o más de una en realidad son varias vas a relacionar son varias si porque por ejemplo hay una dice técnica entonces ahí puedo marcar más de una opción entonces por a ver no en realidad una opción nada más una por cada una una por cada una ok ya profesor gracias una por cada una claro porque es un cuadro de doble entrada pues no dice relaciones técnica con cual se relaciona con lo subjetivo con estándar con lista de cotejo con escala con procedimiento igual con uno de ellos se debe de relacionar igual es una meta cual será subjetivo estándar lista de cotejo escala o procedimiento a ver vamos yo estoy ahorita compartiendo este también me estoy dando cuenta acá quienes ya están avanzando ya élida ya terminó durán suelen también ya terminó no al que caño también miguel ángel juárez ángela rubio rengifo ronny qué tal ronny también jesús esteban ya ahorita tengo 10 respuestas 10 respuestas a ver 10 respuestas bueno vamos a ver a ver seguimos a ver vamos todos tenemos que responder todos estamos respondiendo a ver vamos muy bien seguro ya lo acabaron ahí tengo 22 respuestas ya 22 respuestas sí tengo 22 respuestas ahí pero somos a ver acá en el grupo en el grupo cuántos estamos aquí en el grupo son 45 estudiantes no lo que quiere decir que hay algunos que no han respondido si están ahí o no están ahí pero bueno no han respondido felizmente todo se registra todo está registrado las asistencias las participaciones todo está registrado cuando se trabaja a nivel virtual tenemos ahorita 30 respuestas a ver a ver mientras ustedes ya van este respondiendo vamos a ir comentando un poco acerca de este a ver a ver un momento a ver por ahí algunos me indican que van a van a acabar vamos a dar unos minutos más para que todos acaben ok unos minutitos más muy bien aquí tenemos 37 ya participantes excelente ok a ver me escuchan verdad todos me escuchan a ver si me escuchan muy bien voy a pedirles en el chat que me escriban a ver muy bien muy bien Luis excelente bueno yo les he pedido a ustedes que bueno acá tenemos 40 respuestas ya 41 respuestas fíjense ahí están los nombres de todas las personas que han este respondido esta encuesta no es una encuesta y hay un cuestionario virtual esta es una forma de evaluación si se dan cuenta claro no es la evaluación tradicional donde nosotros les entregábamos papelitos de manera presencial a nuestros estudiantes no es una evaluación pero claro porque estamos nosotros desarrollando una actividad este digamos de interacción virtual entonces yo les planteo este google formulario es más yo chequeo acá las respuestas y puedo ver la evaluación de los aprendizajes se relaciona con uno de los dominios del marco del buen desempeño docente entonces acá yo puedo darme cuenta cuántos de ustedes han respondido correctamente pero de manera general luego yo podría chequear de cada uno pero la idea es no ver en este momento de cada uno y ese es otro tema miren la evaluación ustedes se acuerdan de las competencias que hablábamos del coplacli con deva pare prasética recuerda no es cierto entonces coplacli con deva todo tiene que ver con la preparación para los aprendizajes ¿sí? perdón hablamos de cuatro dominios uno la preparación para los aprendizajes ¿no es cierto? uno de los dominios ¿quién me puede recordar a ver esos dominios? dígame cuáles son los cuatro dominios ¿quién me puede ayudar? con los cuatro dominios el primer dominio ¿cómo se llama? ajá van a escribir excelente claro Luis Flores uno claro de la enseñanza no el primero es preparación para los aprendizajes Luis Flores el primero el segundo es enseñanza para los aprendizajes ¿sí? y la evaluación tiene que ver con el segundo dominio con la evaluación para los aprendizajes entonces tiene que ver con el color rojo ¿sí? es decir acá la menos de la mayoría es el 40.5 el 40.5 observan ¿verdad? este gráfico el 40.5 de los que están asistiendo a esta especialización es decir menos de la mitad han acertado con la respuesta entonces acá es una primera lectura que como profesor yo debería hacer ¿no? entonces que no todos estamos conociendo el marco del buen desempeño docente por lo menos no nos estamos familiarizando solo el 40.5 por ciento de todos quiere decir menos del 50 por ciento estamos dominando el tema del marco del buen desempeño docente esto es digamos para comentar ¿no? para analizar desde una perspectiva de evaluación estoy hablando desde una perspectiva de evaluación a ver luego dije uno de los procesos de la planificación curricular está muy asociado a la evaluación de los aprendizajes y esta es una pregunta en realidad en la cual no podríamos nosotros confundirnos ¿cuál es ese proceso de la planificación que está asociado a la evaluación de los aprendizajes? obviamente el recojo de evidencias porque yo evalúo para recoger evidencias entonces acá también tengo otra otra este inferencia que que menos de la mitad el 39.5% solo marcaron la respuesta correcta pero más del 60% nos hemos equivocado porque primero me están diciendo a mí los procesos de la planificación entonces quiere decir que nosotros desconocemos los procesos de la planificación curricular y hemos trabajado hemos trabajado los procesos de la planificación lo he explicado hay un video hay material incluso que hemos trabajado y nos estamos equivocando y no puede ser ¿sí? no puede ser que nos equivoquemos porque nosotros en el día a día como maestros sabemos cuáles son esos procesos de la planificación propósitos del aprendizaje luego evidencias y el otro situaciones actividades o estrategias de aprendizaje así se llama ¿no? entonces nos hemos equivocado también en una segunda pregunta ¿qué más dicen? a ver ¿qué es una técnica ¿no? en evaluación ya esto es digamos como para recoger los saberes previos ¿no? porque como vamos a entrar al tema de la evaluación el tema de la evaluación y la siguiente clase voy a abocarme a la evaluación formativa pero hoy estamos entrando digamos a las concepciones de la evaluación una técnica es un procedimiento pues una técnica es un procedimiento ¿ok? por lo tanto la mayoría ha optado por colocar ¿no? ahí está digamos una columna ¿no? de color este granate perdón ¿qué color es este este colorcito aquí? este me ayuda a ver morado el morado claro el morado muy bien este la mayoría el morado ¿cuántos? 22 personas hemos acertado que la técnica es un procedimiento de todos ¿ah? de todos es una meta ¿qué es una meta? en la meta 24 hemos acertado claro la meta es el estándar de aprendizaje pues muy bien la mayoría ha acertado que la meta es el estándar de aprendizaje porque el estándar es la meta la expectativa que quiero alcanzar ¿ok? ¿qué más? juicio de expertos el juicio de expertos es subjetivo ¡ah! qué interesante y acá viene la primera concepción de la evaluación la primera concepción de la evaluación es el juicio de expertos ahorita voy a explicar estas concepciones pero tiene que ver con el juicio de experto y el juicio de experto puede ser subjetivo subjetivo porque ¿quién digamos coloca la nota? el experto pues el profesor ¿sí? y te puede valorar ¿no? mal entonces por ejemplo ¿no? si a mí me dicen a ver ¿quiénes participan? ¿quiénes no participan? ¿quiénes hablan? ¿quiénes nos hablan? entonces yo yo de repente podría decir como no participan ya pues menos dos puntos puede ser ¿no? ese es mi juicio pues mi juicio es subjetivo entonces ¿cómo yo voy a valorar vuestros aprendizajes de ustedes? ¿cómo creen que yo puedo valorar? no puede ser mi valoración subjetiva yo tengo que tener una valoración de carácter más objetivo por ejemplo objetivamente ¿quiénes deberían digamos tener una determinada valoración? no hablamos hablar de notas porque en esta en esta especialización esta no es una especialización con una evaluación sumativa es formativa acá lo que nos interesa es la participación y ahí está registrado quiénes participan quiénes entregan sus actividades en el Padlet que son sus productos o sus actuaciones que están expresadas en productos entonces yo no puedo digamos por lo que no has participado no has hablado por el micro te voy a valorar no pues pero hay algunos que participan por el chat ¿no es cierto? entonces no necesariamente todos hablamos con el micro todos participamos también en el chat entonces fíjese el juicio de expertos es subjetivo porque se utiliza como un mecanismo incluso para sancionar bueno ahorita vamos a hablar sobre esa concepción luego el instrumento ¿qué es un instrumento? fíjese el instrumento una lista de cotejo excelente la mayoría creo que ahí han acertado 27 es decir ahí sí manejan ustedes los instrumentos es un instrumento de evaluación pues obviamente el instrumento los oyentes son 27 y respecto a la rúbrica miren acá nos hemos equivocado y eso que ahora estamos trabajando con rúbricas la rúbrica es una escala bueno la mayoría 15 personas es una escala de desarrollo así se llama escala de desarrollo porque hay una hay un nivel de desarrollo hay una gradualidad cuando yo trabajo con una rúbrica bueno les estoy digamos estas son preguntas para el recojo de vuestros saberes previos pero también me da una idea a mí de cómo ustedes están manejando la información ¿qué concepción de la evaluación enfatizas en tu práctica pedagógica como proceso de valoración crítica como proceso de delineamiento y uso de información como juicio de expertos como congruencia ustedes aquí como dice el pez por la boca muere ¿sí? pero profesor en realidad yo pensé ¿no? pero ya lo has dicho ya está registrado acá y con tu nombre está acá ahí está aquí está lo que has puesto qué concepción de evaluación enfatizas ahí está no que me equivoqué no 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 ya está ahí el 70.5% de ustedes considera que evalúa o que hay una hay un proceso de valoración crítica para la toma de decisiones que me parece interesante ¿ya? esa es muy bien Arlid ¿no? Arlid gracias Carmen también a ver esa es la concepción que el actual que el actual enfoque formativo asume para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje la concepción denominada proceso de valoración crítica para la toma de decisiones aquí están las cinco concepciones entonces nosotros necesitamos manejar las cinco concepciones primero porque estamos en una especialización ¿cuántas concepciones tiene la evaluación? cinco uno como sinónimo de medición como congruencia entre objetivos y logros como juicio de expertos como proceso de delineamiento y uso de información y como proceso de valoración crítica muy bien vamos a ingresar entonces a este tema voy a salir he estado compartiendo a ver un poco para ir entrando al tema de la evaluación ¿ok? voy a compartir ahora a ver un momentito muy bien a ver voy a dejar de compartir ok muy bien fíjense solamente el haber socializado mi Google formulario este Google formulario se dan cuenta es interesante yo sé que muchos de ustedes lo utilizan ya el Google formulario ok pero ustedes ya pueden compartir los resultados se dan cuenta con sus estudiantes y pueden hacer la reflexión con sus estudiantes también así digamos como lo estoy haciendo obviamente ustedes le van a dedicar mayor tiempo porque se necesita dialogar más todavía a partir de cada uno de estos conocimientos ¿no? con los estudiantes ¿no? entonces eso es importante el Google formulario nos sirve también para socializar información y eso nos va a permitir este Carlos eso se utiliza porque el el Google formulario está pues aquí en el en el en el Gmail el Gmail te ofrece ese Google formulario Carlos el Gmail el Gmail tiene un Drive ¿no es cierto? ¿no? un Drive y en ese Drive hay cómo elaborar formularios cómo utilizar el Jamboard ¿no? de repente en algún momento podemos tener una práctica de eso ¿verdad? este para para digamos todos este familiarizarnos ¿sí? entonces este de tal manera que Carlos todos todos podamos digamos manejar el el tema ¿no? a ver pero para ir digamos con con el desarrollo de nuestra de nuestra sesión de repente al final lo muestro Carlos ¿te parece? ¿ok? ¿ya? fíjense hemos hecho un recojo de información ¿no? además de eso nosotros tenemos la tarea al Padlet ¿cuál era la tarea al Padlet? a ver ¿quién se recuerda de la actividad que teníamos que traer para para el Padlet? a ver está bien Ronnie Grados a ver hay que averiguar sobre Google formulario ustedes ingresan al a ver sucede lo siguiente estimados colegas compañeros ustedes pueden poner así como Ronnie como Ronnie coloca Google formulario como se utiliza en el YouTube y te van a explicar pero de la manera más didáctica hay distinto tipo de videos ¿ok? entonces eso es importante también nosotros también tenemos que tener un nivel de indagación tenemos que ir investigando ¿ok? ¿sí? porque en estas dos horas es muy complicado que se puede explicar todo ¿no? entonces claro entonces la tarea Carmen yo les había pedido algunas estrategias y técnicas del aprendizaje sincrónico es cierto espero que ustedes lo hayan presentado al Padlet porque hay un conjunto que ustedes iban a trabajar a ver muy bien gracias Miguel por el dato pero sería mejor Miguel en español ¿no? Miguel Juárez porque si no eso también a veces nos cuando está en inglés ¿no? entonces a algunos nos puede generar ¿no? un inconveniente a ver vamos a leer voy a invitar a algunos a leer y conforme van leyendo vamos trabajando ok Carmen Rosa ¿estás ahí? Belver por favor apaga tu audio sí profesor ayúdame con la lectura Carmen y con las ya a ver vamos Carmen Manuela es profesora del CEBA San Juan de la provincia de Sandía Sandía ya está bien Sandía ay disculpe no está bien ella manifiesta que en todos los años de su experiencia comprobó que sus colegas evalúan a sus estudiantes a través de juicios valorativos esta forma de evaluar es recurrente en muchas instituciones educativas de la modalidad esta situación de los docentes de la institución educativa San Juan nos permite concluir que manejan y aplican la concepción de evaluación como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones B como proceso de delineamiento y uso de información C como juicio de expertos D como congruencia entre objetivos y logros gracias Carmen por ayudarme con la lectura a ver cuál es la respuesta a ver cuál consideran ustedes que es la respuesta a ver todos marcamos en el chat ok vamos a marcar en el chat la respuesta para ti es la A la B la C pero acá nos dice que Manuel es profesora de un CEBA de San Juan de la provincia de Loro de la provincia de Sandia pues es una provincia de Santiago Santiago de Loro le llaman creo me parece su capital de Sandia que eso queda en Puno ok acá nos dice esta forma de evaluar es recurrente en muchas instituciones educativas de la modalidad esta situación de los docentes de la institución nos permite que manejan y aplican la concepción ¿qué concepción? ajá San Juan de Loro muy bien Alicia que bueno Alicia la ve San Juan de Loro linda ciudad a ver a ver fíjense que este acá hay un tema eh valorar a través de un juicio valorativo fíjense el juicio el juicio valorativo yo les había hecho una pregunta ¿no? el juicio valorativo es subjetivo fíjense subjetivo subjetivo por ejemplo es muy probable que ustedes estén con sus estudiantes trabajando y no les contesten como muchos de ustedes no me contestan a veces ¿no? entonces subjetivamente dices a ese estudiante lo voy a desaprobar lo voy a desaprobar ni me contesta subjetivo pues ¿no? ese es digamos el juicio de valor ¿quién tiene el control ahí? el docente ese es un tipo de concepción ¿sí? es un tipo de concepción claro Arlid es un tipo de concepción eso sucede entonces este a ver Analuz no me escribas en la pizarra pues Analuz ¿ok? voy a inhabilitar la anotación Analuz yo me entero de todo ¿quién está escribiendo? ¿quién lo está escribiendo? a ver entonces fíjate que este aquí la respuesta sería como como juicio de expertos como juicio de expertos ¿ok? entonces ¿cuándo uno evalúa como juicio de expertos? cuando estás cansado de utilizar los instrumentos por ejemplo ¿no? antes que evaluemos con instrumentos siempre hemos evaluado por de manera subjetiva entonces tú dices ese ese jovencito participa siempre me pregunta escribe este ah es un buen chico ya le pondré este 18 estoy ahorita estoy hablando en voz alta o le pondré su ah le voy a poner ah mientras que el otro chico no participa y encima es malcriado la otra vez estaba hablando con el micro prendido no 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 a este chiquito le voy a poner sé a veces existe esa concepción y algunos maestros obviamente no debe no deben evaluar desde esa concepción está mal entendida la concepción es decir yo puedo tener un juicio de expertos sí por supuesto que puedo evaluar desde un juicio de expertos pero no debo abusar de ese tipo de evaluación de esa concepción porque fue una de las primeras concepciones concepciones ¿sí? entonces fíjense una evaluación de juicio de expertos ¿qué significa? dar valor a algo a través de un juicio valorativo ese es el juicio de expertos es una primera concepción tiene un parámetro de referencia a veces tú tienes tus parámetros de referencia Lucía tu mejor estudiante Lucía Percy el estudiante más vago es más eso está en tu cerebro Lucía es la mejor Percy es el más vago el más ocioso todavía incluso hasta le hemos puesto su adjetivo entonces uno en función de Percy de Lucía que son tus parámetros de referencia evaluas a los demás pues no puede ser que Carlos tenga menos nota que Percy o sea Percy tiene que estar siempre al final a veces son esos parámetros de referencia que tenemos o no puede ser que este Carmen esté por encima de Lucía porque Lucía es la mejor según nuestra concepción me dejo entender es subjetivo entonces esas digamos pueden ser los errores que puede generar esta evaluación de juicios de expertos lo asume un experto que en este caso es el docente por eso se dice que es un proceso subjetivo y el docente puede utilizar como fuente de autoridad en el aula hay profesores por ejemplo que no les gusta que les pregunten se molestan ¿qué vas a preguntar? no quieren que se les pregunte y como te han preguntado este me para preguntando lo voy a bajar puntos no sé es increíble las cosas que suceden claro acá no hay ningún tipo de retroalimentación Miguel Juárez acá no hay esta no es una concepción donde exista retroalimentación para nada ok me permite me permite una pregunta profesora en este punto por favor a ver excelente vamos este tipo del juicio de expertos yo sé que se aplica pero hay un marco teórico referido al juicio de expertos claro pues por supuesto porque hay muchos profesores que usted muy bien lo ha mencionado que tienen una quizás una mala costumbre de quizás lo ha mencionado también ya están cansados de con rúbrica coliste de cotejo que mucha chamba etcétera pero luego cuando viene el contraste yo digo porque tengo ese problema viene un padre de familia que quiere saber por qué su hijo obtuvo tal o cual calificación y quiere saber el sustento y no hay sustento claro y nunca hubo retroalimentación claro pero en esta concepción no hay retroalimentación Miguel por eso es el juicio de expertos bueno en realidad es una evaluación pues tan antigua que estoy seguro que muchos de ustedes se han graduado en la universidad o en el instituto y para poder este desarrollar su tesis les pedían no sé si recuerdan el juicio de un experto para que pueda validar vuestros instrumentos ¿no? entonces porque no había otra persona es el experto quien tiene que decir si está bien te corrige tu instrumento ¿no? pero eso era el juicio de un experto es su juicio pues es subjetivo puede estar en lo correcto puede estar en lo incorrecto ¿no? pero esta es una concepción a ver vamos a pasar a otra concepción a ver ahí voy a invitar que me ayude Edinson Esquivel ¿estás ahí Edinson? Sí profesor buenas tardes Edinson ayúdame con la lectura por favor con mucho gusto en la institución educativa de Estados Unidos de Comas los profesores decidieron ejecutar una evaluación diagnóstica en todas las áreas tipo línea de base al inicio de las labores escolares todos los docentes manifestaron que esta evaluación inicial será el punto de partida para promover una nueva evaluación de progreso a medio año como promueve la movilización por los aprendizajes esta evaluación se asocia a una concepción evaluativa denominada a juicio de expertos b proceso de valoración crítica para la toma de decisiones c congruencia entre objetivos y logros d sinónimo de medición excelente a ver cuál consideran ustedes desde su percepción muchísimas gracias por la lectura Edinson a ver cuál sería la respuesta porque acá lo que quieren es hacer una especie de línea de base fíjense y esta es una especie de evaluación inicial que es el punto de partida para la evaluación luego de progreso esta concepción de evaluación tipo línea de base tipo línea de base siempre va a ser una evaluación como sinónimo de medición colegas ok la D de dedo la D de dedo como sinónimo de medición ustedes seguro han escuchado hablar de la UMC la unidad de medición de la calidad del ministerio de educación la UMC ellos lo que hacen es así le llaman es la unidad de medición de la calidad cuando se hace la evaluación por ejemplo de nuestros estudiantes no este censal esta evaluación censal entonces ellos utilizan una concepción cuál es la concepción sinónimo de medición una evaluación de sinónimo de medición se caracteriza porque se utiliza instrumentos es netamente objetiva a diferencia del anterior el de juicio de expertos es subjetivo pero un sinónimo de medición es netamente objetivo por eso la evaluación como sinónimo de medición lo que se quiere es determinar la magnitud en que un individuo ha aprendido y se realiza a través de la aplicación de instrumentos es decir yo no puedo evaluar si no hay instrumentos Miguel por ejemplo tus profesores no pueden evaluar si no tienen un instrumento a veces hay instituciones donde todo es instrumento todo es instrumento el instrumento la lista de cotejo la rúbrica el registro anecdotario todo es ya también exagerado o sea hay un énfasis en trabajar todo con instrumento ¿por qué? porque esa es digamos la idiosincrasia de esta institución y es confiable obviamente son válidos acá esta es una evaluación objetiva a diferencia de la anterior porque enfatiza en los resultados le interesan los resultados de inicio le interesan los resultados al final no lo sé pero le interesan los resultados entonces ¿qué pasa con los maestros? como tanto instrumento utilizan en la institución porque me dicen voy a evaluar con un instrumento las actitudes voy a evaluar con un instrumento la asistencia voy a evaluar con un instrumento la competencia 1 la competencia 2 la competencia 3 pero como yo tengo a cargo 7 competencias tengo 7 instrumentos es increíble hacemos una sábana de instrumentos una sábana de instrumentos semejante sábana y luego para promediar el problema no sabes cómo promediar entonces algunos que trabajan sin la tecnología sin la tecnología saben cómo promedian miran a todos 15, 15, 16, 17 ah ya antes le pondré 16 otros 0, 7, 0, 8, 9 10, 11 12 ya 11 le pondré pues otros dicen a ver 16, 17, 18 16, 17, 18 17 le pondré el cálculo no es un promedio realmente objetivo eso es lo que sucede cuando abusamos de este tipo de evaluación también con esto que quiero decir la evaluación subjetiva que es esa evaluación de juicio de expertos lo puedo desarrollar sí pero no abuses la evaluación como sinónimo de medición profesor lo puedo desarrollar sí pero no abuses porque si no también nos recargas a los docentes entonces pero esa es una concepción de evaluación ¿está bien? eso es importante digamos para que nosotros lo tomemos en cuenta claro con un formulario puedes tú valorar directamente Miguel y ahí puedes incluso hacer la retroalimentación también y aclarar Miguel ¿no es cierto? en la práctica te facilita pues en el internet cuando hay tecnologías muy bien a ver voy a invitar a otra persona Fanny ¿me puedes ayudar con la lectura por favor Fanny? Sí este profesor Irving a ver vamos Fanny uno de los roles fundamentales del director y docentes de la institución educativa es plantear metas de aprendizaje a partir de jornadas de reflexión este proceso es promovido a través de la norma técnica 2020 en los compromisos de gestión escolar y debe ser parte del PAD esta forma de planificación de la evaluación asume una concepción a como proceso de valoración crítica para la toma de decisiones b como juicio de expertos c como sinónimo de medición d como congruencia entre objetivos y logros gracias Fanny bueno a ver cuál sería para ustedes la respuesta porque acá me dice que esto me va a ayudar a plantear metas a evaluamos pero para proyectarnos a metas hoy en día nos están exigiendo eso no porque nosotros tenemos que y las metas son los estándares de aprendizaje no entonces qué tipo de evaluación este se desarrolla a ver esta es una evaluación les cuento como congruencia entre objetivos y logros porque qué me interesa el objetivo la meta y para poder contrastar si he logrado con los resultados sí es decir te has planteado una meta has previsto un objetivo has previsto una meta y luego lo vas a comparar con tus resultados si realmente lograste la meta o si realmente lograste el objetivo entonces tiene que haber una congruencia entre lo que has previsto y lo que has logrado se entiende entonces eso es fundamental en este tipo de evaluación dentro de lo que has previsto y lo que has logrado a esto se llama como congruencia entre objetivos la idea es confrontar los objetivos y metas propuestas con los logros y resultados obtenidos claro este tipo de evaluación generalmente es de carácter terminal se desarrolla al final es sumativo porque qué te interesa los resultados más que el proceso dejas de lado el proceso pero esta es una concepción que le interesa más los resultados le interesa más las metas es una concepción nueva también respecto a la evaluación a ver vamos con otra concepción ok Elida me ayudas con la lectura por favor estás ahí Elida a ver yo leo profesor a ver tú vas a leer Sarif vamos el profesor Julio es docente de un CEBA evaluó a sus estudiantes para conocer el nivel de sus avances esta práctica es un hábito en su trabajo y le permite regular sus procesos pedagógicos consideró oportuno hacer un corte y verificar el nivel de aprendizaje esperado o destacado con grata sorpresa sus estudiantes evidenciaron buenos resultados según esta casuística todo maestro que evalúa para regular el avance responde a una concepción denominada valoración crítica para la toma de decisiones B delineamiento y uso de la información C congruencia entre objetivos y logros y D evaluación reguladora a ver cuál sería la respuesta porque acá nos dice muchas gracias muchas gracias por la lectura evaluó para conocer el nivel de sus avances acá en esta evaluación le interesa el avance le interesa aquí el proceso el proceso fíjense por lo tanto este tipo de evaluación no es congruencia entre objetivos tampoco existe evaluación reguladora la evaluación reguladora no es una concepción ok pero si es delineamiento y uso de información ¿por qué? porque tú recoges la información para tomar decisiones y para mirar cómo está avanzando en el proceso tu estudiante fíjense que en este tipo no es valoración crítica ahorita vamos a hablar de la valoración crítica el delineamiento y uso de la información es una evaluación primero de proceso ¿qué le interesa a esta evaluación? el proceso más que el resultado a este tipo de evaluación esta concepción de la evaluación y delineamiento de la información le interesa el proceso cumple un rol retroinformador ¿sí? entonces ahí los que me estaban preguntando ¿no? la retroalimentación nace pues aquí la retroalimentación nace con este tipo de evaluación la retroalimentación nace con esta evaluación de delineamiento y uso de información porque el rol retroinformador es fundamental porque tú lo que vas a hacer es bueno recolectar y analizar información no consideras juicios de valor pero este digamos es a ello donde se enfatiza este tipo de evaluación pero a ver acá hay otro tipo a ver vamos a ir con ustedes es de desarrollo Luis Flores muy bien es de desarrollo es de proceso en realidad Luis se llama de proceso porque el desarrollo también a veces se asocia a lo gradual ¿no? entonces esta no es una evaluación gradual ni de progreso no es una evaluación de proceso de proceso hay una diferencia Luis entre una evaluación de proceso y una evaluación de progreso pero eso lo vamos a dar cuando trabajemos la evaluación formativa ahí vamos a ir explicando todo eso también Luis ¿ok? a ver ayúdame tú mismo Luis con la lectura por favor la reinterpretación consiste en devolver al estudiante información que describa sus logros y progresos en relación con los niveles esperados para cada competencia esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que eficazmente hizo efectivamente además debe basarse en criterios claros y compartidos ofrecer modelos de trabajo o procedimientos para que el estudiante revisa o corrija retroalimentar consiste en otorgarle un valor a lo realizado y no en brindar elogios o críticas sin sustento que no orienten sus esfuerzos con claridad o que los puedan distraer de los propósitos centrales además de la retroalimentación se debe plantear situaciones claras a evaluar que permitan retar al estudiante autovalorarse a través de las descripciones cualitativas de su logro esta forma de evaluar se asocia a la concepción de evaluación denominada a valoración crítica para la toma de decisiones b delineamiento y uso de la información c congruencia entre objetivos y logros de evaluación reguladora muy bien a ver a ver fíjense lo siguiente hemos dicho que la evaluación de delineamiento y uso de información cumple un rol retroinformador retroinformador ok con esto nace nace ya es el inicio de la retroalimentación pero no necesariamente es la respuesta porque porque es retroinformador porque si hay delineamiento y uso de información yo cambio mi metodología o de repente el estudiante no está aprendiendo el estudiante tiene que cambiar sus estrategias de aprendizaje entonces para eso es el delineamiento de la información pero una de las características de la retroalimentación pero mejor dicho una de las características de la valoración crítica que es una concepción es la retroalimentación esa es digamos una de las características el enfoque formativo se sustenta en esta concepción que es valoración crítica para la toma de decisiones a ver nuevamente voy a explicar el enfoque formativo que actualmente hemos asumido en el país se sustenta en esta concepción denominada valoración crítica para la toma de decisiones y uno de los elementos fundamentales de la valoración crítica es la retroalimentación entre otras cosas que vamos a hablar luego poco a poco entonces acá mi respuesta está asociada a la alternativa a fíjense que la evaluación de valoración crítica para la toma de decisiones una concepción recoge los aportes de algunas de las concepciones de evaluación anterior por ejemplo le interesa evaluar con instrumentos sí pero no abusar por lo tanto toma en cuenta esta evaluación como sinónimo de medición le interesa también plantearse metas es decir trabajar en función de metas a el delineamiento de la información regula a partir de resultados de evidencias le interesa las evidencias a la valoración crítica y es de carácter formativo sí lo que le interesa es que el estudiante se forme más allá de los resultados le interesa su formación y la formación es continua pues la formación no tiene caducidad la formación no termina sí entonces una de las concepciones que sustenta argumenta la evaluación formativa que venimos trabajando en nuestras instituciones educativas tiene que ver con esta concepción de la evaluación de valoración crítica para la toma de decisiones ok muy bien esto es digamos como un gorro para todos para tener claridad de estas concepciones yo les voy a enviar una lectura a ustedes esta lectura es la retroalimentación punto clave de la evaluación formativa todos vamos a leer esa lectura les voy a enviar esa lectura porque la próxima clase voy a pedirles vuestra opinión sobre esta lectura vamos a discutir sobre esta lectura y a partir de la discusión vamos a entrar a lo que se denomina la evaluación formativa ¿me dejo entender? esa va a ser digamos parte de la actividad para la próxima clase entonces la siguiente vamos a dialogar y discutir a partir de esa lectura la retroalimentación punto clave de la evaluación formativa que se enmarca dentro de esa concepción ¿qué concepción? a ver escriban en el chat ¿qué concepción? ¿en qué concepción se enmarca? la concepción de la evaluación formativa escriban en el chat ¿cómo se llama la concepción? están ahí ¿verdad? no la evaluación formativa este ¿en qué concepción de la evaluación se sustenta? a ver ¿cuál era la concepción? ¿me han estado escuchando o no? se olvidaron ¿en qué concepción? hemos dicho a ver fíjense claro Luis Flores valoración crítica aquí está pues evaluación de valoración crítica para la toma de decisiones ¿sí? esa es la la evaluación en la cual se sustenta entonces la próxima clase yo les voy a enviar este esta esta lectura para la próxima clase y es una lectura eso van a leer ustedes y les voy a pedir que digamos esa lectura no van a subir a ninguna parte del del padlet para nada vamos a elaborar una historieta ok vamos a elaborar una historieta a ver vamos a elaborar una historieta sobre la evaluación formativa ¿les parece? de seis viñetas una historieta vamos a ver cualquiera cualquier historieta invéntate acá apela a tu creatividad ¿ya? muy bien valoración crítica todos estamos hablando de la valoración crítica que digamos es la concepción que respalda la evaluación formativa entonces vamos a elaborar una historieta sobre la evaluación formativa de seis viñetas fíjense acá hay un ejemplo miren lo que dice aprendizaje significativo a ver aprendizaje significativo aquí está este dice aprendizaje significativo Percy tiene el encargo del profe Erving entrevistar a diversas personas que conocen sobre el aprendizaje significativo entonces ahí está ¿no? ¿qué tal encargo del profe Erving nos dice que indaguemos sobre este tipo de aprendizajes? uy yo no estoy con uy ya estoy contra el tiempo dice acá hay unas viñetas ¿no? esto es una historieta sobre el aprendizaje significativo también les voy a enviar para que lo tengan para que ustedes puedan desarrollar también una historieta similar pero sobre el el tema de la evaluación formativa ¿ok? bueno yo les agradezco para mí siempre es grato poder trabajar con ustedes espero que este continuemos desarrollando nuestras actividades como tiene que ser nos vemos la próxima clase cuídense estimados profesores hasta luego profesor gracias profesor hasta luego profesor Erving muy bien hasta la próxima semana nos vemos profesor Erving gracias profesor y chao y chao y chao Gracias por ver el video.